La cambiante geopolítica global es uno de los mayores retos que tenemos en nuestro país, del cual se proyectan indicios de giros en los factores de poder, que a pesar de no ser de 180 grados, sí indican que existe espacio para seguir acumulando hacia una crisis al interior del régimen político, para avanzar hacia su transformación. Algo similar está sucediendo en otros muchos países, con señales claras de que un imperio decae y otro asciende, en donde el ascenso de China y el retroceso de Estados Unidos se perciben con mayor claridad si comparamos dos fechas, 2008 y 2020. Veamos lo que nos comenta Raúl Civechi sobre el particular. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según donde cada quien esté, vamos de nuevo con el mundo. Se están produciendo cambios notables en el mundo. Ustedes ahí en Colombia tienen la detención o el juicio contra el expresidente Uribe, algo que un tiempo atrás, más allá de la evaluación que haga cada uno, parecía poco probable. Es que la Corte Suprema de Colombia ordenó la detención del expresidente de ese país, Álvaro Uribe, por los delitos o presuntos delitos, por manipulación de testigos, según confirmó una fuente del alto tribunal. Vimos el mismo día de lo de Uribe, una impresionante explosión en Beirut, que cuando ustedes vean este informativo, probablemente esté un poco más claro qué es lo que ha sucedido. Pero es impresionante que una explosión destruya prácticamente una ciudad. Se habla de 300.000 personas sin viviendas, o sea, 300.000 personas cuyas viviendas fueron destruidas por la explosión. En Estados Unidos, estos mismos días, se está hablando de que probablemente se produzca algo que no se nombra de esta manera, que es una suerte de golpe de Estado, que lo daría el propio Trump. Si los resultados electorales no lo favorecen, podría cuestionar las elecciones o bien suspenderlas antes por algún accidente, por una tormenta, un huracán, o porque desconfía en el correo, los votos por correo, y la posibilidad de que no reconozca el resultado electoral. ¿Por qué menciono estos hechos? Porque evidentemente son todos hechos agrupados, amontonados en muy pocos días, y nos están indicando que hay una tendencia a que la tormenta, esta que vivimos bajo la pandemia, se agudice en las próximas semanas. Yo quería introducir una reflexión sobre otro de los elementos que están jugando de forma importante. El primero es sobre la producción de acero. En 1991, hace apenas 30 años, China producía el 9% del acero del mundo. El año pasado llegó a producir el 53% del acero del mundo, que es el que produce más que todos los demás países juntos, ¿verdad? Estados Unidos produce muy poquito acero, y por lo tanto depende de importarlo. Con la pandemia, la producción de China se incrementó, mientras que la de los otros retrocedió. O sea, ya China produce más del 60% del acero del mundo. Cuando ven la estadística de autos, en el año 2000, China fabricaba 2 millones de vehículos. Hoy fabrica casi 30 millones. En 20 años multiplicó por 15 la producción de autos, mientras que Estados Unidos, Japón, Alemania se estancaron. Hoy, mientras Estados Unidos produce 11 millones de vehículos, China produce más de 29 millones. Y así, esas son un poco las cifras que se están manejando. Esto es la producción. Pero si miramos la siguiente estadística que les van a pasar, las supercomputadoras, hay una lista que se llama Top 500, de las 500 mayores computadoras del mundo, bueno, casi la mitad, 45, 46% son de China. Cuando en el 2002 China apenas tenía dos o tres supercomputadoras, que son esos grandes edificios de una gran computadora interconectada, que manejan una gran cantidad de información y tienen una capacidad de procesar datos a una velocidad impresionante. Bueno, las 500 mayores, hoy la mitad son chinas, y duplica a Estados Unidos. China tiene 220 y Estados Unidos 110, más o menos, números redondos. O sea, en muy poquito tiempo China pasó, incluso en esto de la tecnología de supercomputadoras, al primer plano. Hoy, los cuatro mayores bancos del mundo son chinos. Entre los diez mayores bancos del mundo hay cuatro chinos, uno, dos, tres y cuatro, encabezados por el ICBC, el International Commerce Bank de China. En el 99, antes de la crisis del 2008, en 1999, de los diez mayores bancos del mundo, ahí está la lista, seis eran de Estados Unidos y todos de Occidente, menos uno que era de Japón. Entonces, estos cambios son notables. Ni que hablar, la última estadística que le pido que se tomen un minutito para verla, porque es la evolución de las patentes. Empieza en el 90 y llega al 2019. Si ustedes ven esa evolución, verán que China, en los 90 hasta el 2000, no existía. Las patentes son las que marcan la innovación en la producción, ¿verdad? Son las que, cuando usted tiene un invento, algo nuevo, lo patenta. Hoy en día, la empresa que más patenta en el mundo es Huawei, la empresa de telefonía celular china, y ahí es donde está la guerra de Estados Unidos. Y hoy China desplazó primero a Alemania, luego a Japón, y ya a Estados Unidos, en una carrera vertiginosa sobre los demás competidores en el tema de la innovación. O sea, China es cabeza en la producción, es cabeza en las finanzas, es cabeza en la innovación y en las tecnologías de punta. No es cabeza en el dólar, en el tema de la moneda. Bueno, y ahí es donde está uno de los grandes conflictos actuales. Uno de los hechos que están discutiendo buena parte de los analistas y de los geopolíticos y de los gobernantes del mundo es cómo hacer para que el mundo no siga entrampado en el dólar como moneda de ahorro y como moneda de las transacciones del mundo. Ciertamente el dólar está retrocediendo de una manera mucho más lenta que como uno podría pensar. O sea, esto no es producir acero o coches, ¿verdad? O crecimiento de producción material. Esto es algo mucho más complejo y Estados Unidos tiene un poder de veto en los organismos financieros internacionales para impedir que el dólar deje de ser la moneda de reserva. Si el dólar dejara de ser la moneda de reserva del mundo que lleva desde la Segunda Guerra Mundial en esa situación, cuando se crea el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etc., el mundo estaría en problemas. Yo personalmente creo, no me hagan caso si no les gusta la idea, que si no media una guerra, una guerra-guerra entre Estados Unidos y China, es difícil que Estados Unidos se repliegue al lugar de una potencia que ya no es la que domina el mundo. Estados Unidos quiere seguir dominando el mundo, tiene su ejército, sus fuerzas armadas con armas muy potentes, que es capaz de destruir a la mayoría de las naciones del mundo, incluso a las grandes potencias que le compiten, también podría sufrir daños muy grandes, y ese es el tema actual, pero no tenemos que descartar que una probable conflagración esté en el horizonte. No digo mañana, no digo el mes que viene, no digo el año que viene, digo como horizonte estratégico. Y ya lo hemos visto en programas anteriores, uno de los puntos neurálgicos del planeta es el mar del sur de China, donde Estados Unidos tiene aliados bien importantes, Taiwán, por ejemplo, Japón, Australia, y Vietnam. Y esto es muy curioso y nos tiene que llevar a reflexionar. Vietnam es un país gobernado igual que China por el Partido Comunista de Vietnam. Sin embargo, es uno de los aliados preferenciales de Estados Unidos contra China. China y Vietnam ya tuvieron conflictos, incluso conflictos militares, después de la retirada de Estados Unidos. Y esto nos debería introducir en la reflexión por qué los vietnamitas que lucharon tanto contra Estados Unidos, ese mismo partido, el de Ho Chi Minh, el de Yap, el de los grandes revolucionarios asiáticos, se enfrenta al partido que fue de Mao, de Chuen Lai, y ahora es de Xi Jinping y de una nueva burguesía china. Yo creo que la única forma de entenderlo es un gran país y un pequeño país, un país de 1.300 millones de habitantes, 1.400, enorme, 8 millones de kilómetros cuadrados, y un país mucho más pequeño de 100 millones de habitantes. Entonces, esa diferencia hace que los vietnamitas se sientan en la necesidad de respaldarse con nada menos que su viejo archienemigo, Estados Unidos. Introduzco este hecho para incitarlos a la reflexión, al estudio, a comprender qué está pasando en el sistema mundial hoy, que las alianzas son aparentemente tan incomprensibles. China, aliada con Rusia, los yanquis por otro lado, Duterte, el presidente Duterte, que es un hombre de ultraderecha aliado con China, ¿verdad? y Vietnam junto a Estados Unidos contra China y de alguna manera también contra Rusia, no directamente, sino indirectamente porque Vietnam tiene una vieja alianza con Rusia. Bueno, esto es todo por hoy, muchas gracias.